Bien, veamos unos ejemplos para ir entendiéndolo un poquito mejor. Tengo que hacer 12 más 21, en este caso es muy fácil, ¿sí? Porque los dos son positivos, es como sumamos siempre, 12 más 21 es 33. Ahora, pasamos al otro cálculo, menos 9 menos 13, los dos son negativos, como los dos son negativos, voy a sumar los números, 9 más 13 me da 22, pero le tengo que dejar el signo que tienen, negativo, ¿sí? Como los dos son negativos, le dejo el mismo signo y sumo los números. Paso al otro ejemplo, 3 menos 20. Como tienen signos distintos, uno es positivo y el otro negativo, voy a restar los números, 20 menos 3. 20 menos 3 me da 17. Pero ahora me tengo que fijar qué signo le queda. ¿Qué signo le queda el del número con mayor módulo? Entre 3 y menos 20, el más grande, el módulo, es el menos 20, ¿sí? Si no más, fácil de acordarse, olvídense de los signos que tienen. Entre 3 y 20, el más grande es el 20. ¿Y qué signo tiene el 20? Un menos. Entonces, el resultado va a ser negativo. ¿Qué pasa en el otro? 22 y 35. Ambos tienen distintos signos. ¿Qué tengo que hacer? Restar los números. 35 menos 22. El resultado es 13. ¿Qué signo le voy a dejar? Olvidémonos qué signos tienen ahora. Entre 22 y 35, el más grande es el 35. ¿Y qué signo tiene? El positivo. O sea que el resultado, en este caso, le voy a poner al más, pero no va a hacer falta, es positivo. ¿Bien? Resumo todo esto que dije. Cuando los dos son positivos, ya lo sabemos hacer, como siempre, sumo. Cuando los dos son negativos, suman los números y le dejan el signo. En este caso, negativo. Cuando tienen distintos signos, van a restar los números que les doy. 20 menos 3, que es 17, y le dejan el número más grande. Entre 20 y 3, el más grande es el 20. ¿Y qué signo tiene? El menos. Por eso le deje el menos. 22 y 35 tienen distintos signos. Voy a restar los números. Me da 13. ¿Qué signo le dejo? Me fijo. Entre 22 y 35, el más grande es el 35. ¿Y qué signo tiene? El más. Por eso le deje el más.